Pasamos al punto 3, que es la presentación de las nuevas asociaciones inscritas en el Consejo de Historia de las Mujeres. La reunión Terraruín se va incorporando y le damos la bienvenida a quienes así lo hacen. En este caso, tenemos la incorporación de la Asociación Plataforma de Comunicación Comunitaria Onda Color. Bienvenida y felicidades, además. A Dolores Jesús Rubiales Luque, ahora digo por qué felicidades, la vocal de género de Onda Color. Onda Color ha sido premiada por, es público y notorio ya, ¿no? Creo yo, se puede decir. Premios Onda, si no recuerdo mal, que son los premios más importantes de la radiocomunicación en España y que serán entregados en fechas próximas en Barcelona, quiero recordar. Vemos que bienvenida, sinceramente, y estamos encantadísimos de que esta emisora tan eficaz en transmitir ideas constructivas y de formular un sentimiento cívico potente en el Distrito Palma-Palmilla para toda la ciudad, porque no hay límites en las ondas, ¿no? Pero su ubicación física es en Palma-Palmilla. Pues se incorpore aquí, seguro que nos aportará muy buenas ideas y muchas propuestas. Tiene la palabra para lo que quieras decir. Tienes que darle tú. Vale. Pues, como ya han comentado, me llamo Dolores Jesús Rubiales. Soy la vocal en estos momentos de género de Onda Color, que es una radio comunitaria que está ubicada en Palma-Palmilla y somos un medio de comunicación que es sin ánimo de lucro, donde garantizamos que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a comunicar. Así que somos un recurso para las organizaciones como las que hoy nos reunimos aquí. Queremos que la gente tenga sus propios espacios y también ayudar a través de la comunicación a impulsar el feminismo. La comunicación es mucho más que la informar. Por eso, nuestro grupo de radioteatro está elaborando piezas sonoras sobre la vida de mujeres malagueñas que han sido invisibilizadas. Desde la vocalía de género también promovemos el análisis con perspectiva de género de los programas de nuestra emisora y una actividad a la que también pueden sumarse personas de fuera de Onda Color. Esa es también una forma de participar en Onda Color, una emisora donde apenas tiene sentido la clásica división entre locutoras y audiencia. En resumen, venimos a aportar, ya que nos aportéis como todos, para que todos brillemos. Muchas gracias.